Desde ANSES alertan por estafas telefónicas y virtuales. Una vez más, recuerdan que desde la entidad no piden dinero por los trámites y solicitan a las personas denunciar este tipo de hechos. Venimos teniendo casos recurrentes en las distintas localidades, en los distintos lugares de nuestra regional, tanto en la provincia de Santa Fe como de Entre Ríos. Por eso es muy importante que toda la ciudadanía tenga en cuenta de que ANSES en ningún momento se va a poner en contacto, se va a comunicar con alguna persona, ya sea por WhatsApp o de manera telefónica o por algún correo para solicitarle datos personales o datos de alguna cuenta bancaria, datos bancarios. También tener en cuenta que nosotros desde ANSES nunca citamos a ninguna persona a la puerta de una oficina, a la puerta de algún domicilio particular o a algún cajero automático. Eso nunca. Por eso es importante que toda persona que por ahí entienda o perciba de que puede llegar a estar siendo estafada pueda hacer la denuncia correspondiente en alguna de nuestras oficinas de manera presencial o ingresando a mi ANSES en reclamos y denuncias. Ahí van a poder también hacer la denuncia o a través del correo electrónico denunciar arroba ANSES punto gov. Ahí también van a poder dejar la denuncia o ya como decía al principio en cualquiera de nuestras oficinas de manera presencial. Y en concreto para que la gente entienda de qué manera intentan estafarlos tanto a través de manera telefónica como a través de los correos electrónicos. ¿Le llega algo de una ayuda, algo que se tengan que anotar, le piden datos? Sí, generalmente se ponen en contacto de manera telefónica o también hemos tenido casos de que hacen reuniones en domicilios particulares diciendo que le van a poder gestionar algunos de los beneficios que tiene ANSES. Estamos hablando de personas que son muy hábiles para poder engañar, para poder mentir y de esta manera le van ya sea de manera telefónica o presencial le sacan datos importantes, datos personales o bancarios a las personas donde después, bueno, o también ha pasado que en estas reuniones que hacen de manera presencial también le piden un dinero para quizás hacer alguna gestión, tramitar algún beneficio que por ahí ni siquiera la persona reúne las condiciones, los requisitos para poder gestionarlos. Entonces por eso pedimos a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo que tengan en cuenta esto, que ANSES nunca los va a convocar, nunca los va a citar a algún domicilio particular o a alguna entidad bancaria, algún cajero o le va a pedir datos personales, mucho menos bancarios para hacer algún trámite. ¿Por qué? Porque todas nuestras gestiones, o sea, todas las gestiones que se pueden hacer en ANSES son gratuitas, o sea, toda consulta o gestión que se puede hacer por algunos de los beneficios que tiene ANSES son de forma gratuita, nadie tiene que pagar nada. Entonces es muy importante que todos tengamos en cuenta esto.